El libro nace un poco de la historia de mi abuelo, que de chiquito me crió en la conquista del espacio, en los personajes de la conquista del espacio, la perra laica, Yuri Gaganin, Neil Armstrong, el Apolo, los Vostoks. Mi abuelo era fanático de Julio Verne y bueno, me contaba de esas historias que para mí eran epopeyas. Mis viejos están desaparecidos, por lo tanto me crió él con mi abuela y bueno, en esa historia que también tenía que ver con Julio Verne, fui buscando en las estrellas y en las historias del cielo, también a mis viejos de algún modo, con esos personajes de mi infancia, pero también construir un diálogo con mi hija, o sea, un diálogo intergeneracional, mi abuelo a mi hija y mostrarle a mi hija también qué fue lo que yo creí y qué fue lo que creyó su abuelo, y la búsqueda también en el cielo, de algunos elementos que a mí me parece que hay que rescatar de la fantasía, de la ficción, de la ciencia ficción. Fue una escritura lúdica, sí, una escritura en la que yo pude jugar con esos elementos de la infancia, pero en la que también pude rescatar aspectos de la tecnología, aspectos de un mundo posapocalíptico. El libro está escrito en plena pandemia, y también es una manera de contarme a mí mismo una historia para poder atravesar esa pandemia. Digo, el gabinete espacial, el gabinete del cosmonauta, del astronauta, somos nosotros encerrados en nuestras casas, con los elementos, con nuestros víveres, y bueno, de algún modo, el space, la nave espacial, era también el lugar donde yo estaba escribiendo. El diálogo poético con mis padres es la historia de los buscadores del asalto al cielo, que incluye la épica y la romántica completa sobre cómo en plena Guerra Fría, digamos, se produce el mito de la conquista espacial, del lado del telón de acero del este, ahí donde surge toda la conquista, el programa espacial, Gagarin, Laika, Tereskova, digo, todos esos elementos que tienen que ver con la historia de la revolución rusa, y con la historia también de la trascendencia del espacio terrenal hacia la búsqueda de los nuevos derechos, de las nuevas historias. El viaje al espacio encarna muchas cosas. Y del lado del oeste, o del lado, digamos, de este lado del muro, también la búsqueda de otro modo de vida, ¿no? Los norteamericanos cuando buscaron la luna y llegaron allá en 1969, también marcaron un modo de construir una relación con las imágenes, con la telecomunicación, y de algún modo, ahí en esa búsqueda también estaba el hipismo, estaba la revuelta, la contracultura, y mis padres fueron parte de esa historia también. Informe de la KGB sobre el viaje del Apolo 11. Aquel pequeño paso de un hombre, el que todos han visto alguna vez, no es el de Armstrong, sino el que, un rato después, dio el astronauta Aldrin. La bandera no puede flamear en la luna. De una observación detallada de las imágenes, los técnicos aseguran que la transmisión no fue en vivo, sino un montaje posterior en set de estudio. Y el registro original del descenso de Armstrong surge como misterio. Al parecer, permanece inédito. Podemos entonces afirmar que la conquista del espacio fue un fraude, o un hecho realmente ocurrido, pero distinto a cómo fue exhibido al mundo. Como estrategia de marketing, la luna es la mayor conquista de manipulación de la historia. Se aconseja, entonces, al partido realizar una campaña que muestre el fraude.